Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. En la temporada de Major League Soccer, silbatazo. ¡Bienvenidos sean todos al Templo de los Sueños! Se juega la jornada 4 de Major League Soccer. A través de la pantalla de Fox Deportes, los que visten de verde atacan de izquierda a derecha, que son los Seattle Sounders, Colorado Rapids. Peruano buscando el primer gol en su cuenta de la temporada 2024. Silbatazo. ¡Viene Ruidías! ¡Gol! ¡Alo Parenka! ¡Lo hizo Ruidías! ¡Inaugura la pizarra en Gallas a Steffen! Y pone Seattle en ventaja. ¡1 a 0! Ni en la foto, señor Landero, salió el arquero Zac Steffen. Muy bien lo de Ruidías. Se percata fracciones de segundo antes. El man ni siquiera levanta. Él imagina que el arquero se va a tirar antes con el ademán que hace de poder tirar probablemente la pelota con mayor potencia. Hace que Zac Steffen se tira a su izquierda. Y como consecuencia hay una Panenka que creo que la dejó muy en medio. Si no se tira por completo Zac Steffen, hasta con el pie la puede sacar. Pero bueno. Se aventó de más. Empujaron a Zac Steffen, ¿no? Los dos brazos un empujón tremendo. Tarjeta. ¿Qué? ¿Para mí? ¿Para mí? Por la patada anterior. Ya tenía amarilla, ¿eh? Atencio fue por la patada anterior. Atencio ya tenía amarilla. A ver. Esta, esta barrida. Que él la dejó seguir como ley de ventaja. Viene el árbitro, pero por esta le saca. Pues sigue un poquito, ¿no? Llega de estar ahí a destiempo, un poquito tarde. Y encoge las piernas. ¿No? Sí, parece que sí. Atencio al minuto 48. Fue amonestado y si le sacaron la amarilla. Sí, sí. Sí, lo echaron. Se está yendo, sí, señor. Tenía razón el señor Landero, miren. Ahora sí se le va a complicar. La primera vez la tengo, querido Sordo. No, no, pero la tenía. No, no, cómo no. Que toma la pelota y es el que consigue la pena máxima, ¿no? Este, Reagan que regularmente es un jugador muy seguro, ¿no? Acá de impacto inmediato los cambios del rival, ¿no? Sí, sí, pero no hay protesta ninguna. Llegó tarde a destiempo totalmente. No, Sordo no, dice que no, Reagan. Sí, sí, sí. Niños, niños. Si están jugando defensores y están dentro del área, no vayan a ganar la pelota, menos que estén... Jorge Mihailovic buscando desde los 11 pasos el empate del partido. Silva Tasso, viene Mihailovic. En el fondo, Andrew Thomas y la pregunta es... Si Navarro la metió la semana pasada, ¿por qué lo repetir al cobrador? Claro, aparte le habían hecho a él el penal, estaba motivado. Aquí lo anuncia mucho Mihailovic y no va tampoco esquinado. Bien el pie izquierdo en la línea, Sener Zúñiga. Sí, sí, sí. Muy bien el gobernador. No, si quieres que te tiren un penalti, prefieres que lo tiren en esa zona. Si se puede, a media altura toda la hora. Amaga con el remate. Y en el impacto. ¡Oh, lo sacó! ¡Oh, qué atacada había hecho! ¡Gol! ¡Gol de Colorado! Kevin Cabral la manda a guardar y encuentra el empate. Tiene tiempo los Rapids para ganar el partido. ¿Qué decían hombres de poca fe de Cal... Yo siempre le dije en el ex-Galaxy. Ahora, qué buena la del guardameta primero. Y recordemos que viene de una falta que todos coincidíamos que no él fue. Estoy de acuerdo. Quiero ver la barrera. ¿La toca? Sí, claro. Sí, sí. Sí la alcanza a tocar. Qué bien Mihailovic, ¿no? Qué bien le pega, mira. Ay, se volteó. No, es un disparazo espectacular. Sí, pero se gira el hombre que está en el poste. Mira cómo se gira. Y ahí pasa la pelota, Rodo. Y aquí a esto iba... No, casi la falla, ¿eh? Cabral, no supo de... Con la derecha, con la cabeza, con la izquierda. Qué atajada había hecho la arquera. Bueno, la pelota quieta, ¿eh? Sí. Apenas la rosa pulpo adelante. Creo que la toca, ¿no? Pero no la tía, tía. Centro pasado a segundo palo. Empujones y de todo. Se la va a quedar Andru Tomás. Y con esto el final del partido. Seattle y Colorado empatan a uno. Sus impresiones, caballeros. El partido que se torna emocionante a raíz del hombre expulsado.